Con mucho cariño, eso se llama Mi canción se escucha triste Extraño tanto el calor de tus brazos de amor Cuando de niño jugaba y junto a mí siempre estabas Extraño tanto el valor que me impundiste hasta hoy Tu corrección y cariño siempre me brindabas Y mi canción se escucha triste sin ti Junto al corazón llega el recuerdo de ti Y paso noches en vela pensando que ya no estás Y solo espero el momento en que te vuelva a abrazar Extraño tanto tu voz Que en su edad me guió No importa el tiempo Que aquí yo siempre estaré Extraño tanto los días Que me hacías reír Y ahora que ya no estás Espero vuelvas a mí Y mi canción Quiero que llegue hasta ti Para que así Sientas mi amor Sé que muy pronto Sé que muy pronto El invierno tendrá fin Y que la primavera Te atraerá Te atraerá de vuelta a mí Y mi canción Se escucha triste sin ti Junto al corazón Sigue el recuerdo de ti Y paso noches en vela Y paso noches en vela pensando que ya no estás Y solo espero el momento en que te vuelva a abrazar Y es que en mi canción Quiero que llegue hasta ti Para que así Tú sientas mi amor Sé que muy pronto El invierno tendrá fin Y que la primavera Te atraerá de vuelta a mí Y que la primavera Te atraerá de vuelta a mí Muchas gracias Gracias